Música Venieron a pasar un fin de semana, a disfrutar de la familia, de amigos, de este paisaje hermoso y terminó en competencia, ¿cómo es esto Luis? Buenas tardes Buenas tardes, sí, yo la verdad vine a acompañar a mi hijo que corría solo y un contacto con Andrés Juárez que es de San Clemente me dijo hay un equipo que le falta alguien para correr y yo no traje indumentaria, dice te vestimos acá y bueno, acá como lo hacemos por deporte, porque nos gusta pasarla bien el día como vos decís ahí nomás conseguí ropa y largamos, que es lo importante ¿Cómo anduvo la parte de pedestrismo? Dura, dura mucho calor, pero bueno, se logró, el objetivo era llegar y acompañar a los chicos y hacer un equipo y esto es lo bueno del deporte, empezar a conocer gente y hacer amistad que espero que después dure mucho tiempo La señorita, la parte de natación, la que le tocó abrir la competencia, ¿cómo anduvo? Buenas tardes Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, lo único, un poco fría el agua porque bueno, no traje el traje así que me costó un poco calentar el cuerpo, pero después bien ¿Qué distancia le tocó? 500 metros de natación Salió del agua y enseguida el muchacho agarró la bicicleta para salir a hacer 20 kilómetros Bien, bien, creo que los hice bien, me costó un poquito, pero estoy contento ¿Cómo estuvieron los caminos? Bien, hermoso, la verdad un poquito de cerrucho acá en la salida, pero es normal, es así, no podés pretender mucho más aparte están excelentes, no, la verdad que bien, el lugar es lindo, el día da y la verdad que no iba a correr y bueno, ya me enganché y corrí, así que está todo bien O sea que han pasado un fin de semana estupendo y una competencia en equipo sin conocerse Sí, sin conocernos, aún siendo de Valeria y yo de Pintamar, pero bueno, esto es lo bueno del deporte te encontrás con gente, te sea amigo y bueno, ya nos encontraremos en alguna carrera y por ahí nos toca ser contrincantes, pero bueno, siempre lo vamos a hacer con las ganas de divertirme y pasarla bien ¡Gracias!